Shinzo se presenta por primera vez en Guatemala esta noche. El show profesional de artes marciales mixtas promete un espectáculo único para los aficionados a este deporte. El domo polideportivo será la sede para este evento que iniciará a las 7 de la noche, donde el guatemalteco Eric Josué Urbina tendrá un espacio en la jaula representando al país y peleará contra el estadounidense Mark Dickman. La velada finalizará con el encuentro de Chidi Yokwani frente a Levon Maynard. El organizador del show, Olaf Alfonso, expresó que Shinzo significa entregarlo todo con el corazón y aseguró estar emocionado por la participación de Urbina. El Durante Cundinbook Gracias.